Vengan a verlos aquí a Don McGill Toyota en Katy, estamos localizados aquí en Amazon Road, donde tenemos muchos especiales y ofertas para que usted venga a comprar el vehículo que anda buscando. Aquí estamos abiertos de 9 de la mañana, 9 de la noche, 6 días a la semana, de lunes a sábado y el manager de ventas aquí, el señor Ricky, él va a ser el que le va a estar recibiendo para que usted venga y escorra su auto. Pues así, ¿cuáles especiales es que tenemos? Así es Kelly, tenemos el nuevo 2013 Canary, el telegame, por tan solo $199 al mes, por 36 meses, con solo $999 al firmar. También tenemos 8 modelos con cero de interés, tenemos la nueva RAFOR, completamente rediseñada, por tan solo $259 al mes, por 36 meses, con tan solo $2,269. Gracias. 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 Gracias.